Diccionario. Arroba diccionario. Genético. Hace referencia a todo lo relacionado con los genes, la herencia biológica y los mecanismos por los cuales se transmiten las características de una generación a otra. Este término es fundamental en el estudio de la genética, la rama de la biología que investiga cómo se heredan los rasgos y cómo se expresan en los seres vivos. Lo genético implica la composición del ADN y cómo influye en la estructura, funcionamiento y desarrollo de organismos.